Con el propósito de fortalecer las estrategias comerciales e incrementar los canales de venta a la Lotería del Valle, el equipo comercial de la Beneficencia del Valle, encabeza la gerente Gloria Patricia Gutiérrez, recorrió varios municipios de la costa atlántica, entre ellos Barranquilla, Cartagena, Cincelejo, Santa Marta y Valledupar, donde se reunió con loteros y distribuidores mostrando los nuevos promocionales de la lotería. En esta zona se vende bien la lotería, pero queríamos hacer un recorrido, hablar con los distribuidores, reunirnos con los loteros, motivarlos con respecto a los nuevos promocionales. Estamos muy complacidos porque en esta región quieren mucho nuestra lotería, quieren mucho nuestra lotería, se van a buscar nuevos distribuidores. Para el mes de abril la del Valle vuelve con varios promocionales como el Raspa y Gana. Unos promocionales que arrancan ahorita en el mes de abril, tenemos el Raspa que llega, que está para el 5, el 12 de abril y el 3 de mayo. En estos tres sorteos la gente va a poder encontrar ahí el Raspa inmediato, que es el Gana allá, donde tú puedes acceder al premio en bonos, en plata. Vamos a reparar ahí dos viajes a San Andrés para dos personas, va a estar allí también un carro y dos motos. Dentro de las actividades se entregaron camisetas y dotación corporativa a los loteros. Se realizaron reuniones con los distribuidores socializando el plan de premios del año 2017, generando alianzas comerciales que beneficien el incremento de las ventas.